Bien, son las 8 horas 37 minutos. A propósito de la Semana Mundial de la Movilidad Sostenible, vamos a conversar con el ingeniero Álvaro Miranda, el exdirector de Sostenibilidad y Seguridad Vial de la ATM. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Yoconda, un gusto. Un saludo para todos los oyentes de la Universidad Católica. Ingeniero, para que la audiencia pueda entender a qué se refiere la movilidad urbana sostenible, ¿en qué consiste esta? Es por tercer año consecutivo que estamos realizando en la ciudad de Guayaquil esta Semana Mundial de Movilidad Sostenible, que es un conjunto de actividades y programas que lo que queremos hacer es concientizar, sensibilizar e incluso muchas veces visibilizar la prioridad que tiene el peatón por encima de los demás usuarios viales. En este caso, la pirámide de movilidad sostenible que indica que primero es el peatón y al final el vehículo particular en ese orden. Es por eso que tenemos actividades para promover otro tipo de transporte, como por ejemplo la bicicleta, el scooter, tenemos también la caminata, que es algo importante y es un modo de transporte que todos lo hacemos. Llegamos en vehículos y al final terminamos caminando. Eso más que todo es, tenemos varias actividades para esta semana, si gusta se las puedo mencionar. Por favor, ingeniero, adelante. Hoy día empezamos a las 10 de la mañana con una ciclada universitaria. Desde el SPOL Prosperina vamos a salir con varios estudiantes, tanto de la SPOL como de la Católica, y llegamos hasta la Universidad Católica. La intención es hacerles conocer que existe una ciclovía por la avenida de Bombero, por la avenida Rubín, y llegamos hasta atrás de la Católica, donde la Católica en la Facultad de Entre Arquitectura e Ingeniería Civil nos estarán esperando simuladores de realidad virtual con énfasis en la seguridad vial, que es lo importante. Ese es el mensaje que queremos dar. Primero, la seguridad vial, y segundo, el conocimiento de estas ciclovías que ya existen en la urbe porteña. El sábado 17 es un parking day, que también lo vamos a trabajar con la Universidad Católica en la calle Imbabura, entre Panamá y Malecón. Este parking day tiene un concepto muy claro, que es quitarle el espacio o recuperar ese espacio que se había perdido por la presencia del vehículo motorizado para devolverles a las personas, a los que caminamos, a los que cicliamos, a las personas que son parte de la ciudad, que son el usuario vial más importante. El domingo 18, como ya es costumbre, o religión, como yo suelo decir, es recrovía. De 7 de la mañana a 1 de la tarde, 26 kilómetros para pedalear, caminar, andar en patineta, salir a caminar, incluso con las mascotas, con la familia, con los vecinos y ser parte de esta ciudad sostenible, que es la visión de la alcaldesa, la doctora Cintia Viteri. Continuamos el lunes 19 con un operativo de control pedagógico y así también unas capacitaciones con el programa de generación del cambio en la unidad educativa Rita Lecumberri. Para posterior, el martes 20, empezar un piloto. Este piloto que es de entornos de Coral Seguro. Queremos ir a una unidad educativa y buscar la forma, porque los niños, los jóvenes, son las personas que pueden sufrir más siniestros de tránsito, víctimas fatales de siniestros de tránsito. Es por eso que vamos a segregar un espacio para darle prioridad al petón, a que caminen y no al vehículo motorizado, como hemos estado acostumbrados. Luego, el miércoles 21, tenemos una intervención sustentable. Están todos invitados. Esto es en la calle 10 de agosto, a las 10 y media de la mañana, desde Andrés Marín hasta Carchi. Hay unos maceteros allí que fueron puestos por siglo XXI con áreas verdes. Vamos a pintarlo, vamos a poner nuestra marca ciudadana. Están invitados estudiantes, están invitados ciudadanía, niños del sector que van a salir a pintar esto aquí y hacer suyo esta ciudad, hacer suyo ese paso pertonal, esa ciclovía que existe allí en la calle 10 de agosto. Para finalmente cerrar la Semana de la Movilidad el jueves 22 con el Día Mundial sin Autos. Es por eso que desde la ATM lanzamos el programa Al Trabajo en Bicicleta. Son más de 15 compañeros del ATM que ya han dejado el vehículo motorizado para transportarse y cambiar este modo de transporte a bicicleta. Es decir, mostraremos un video de lo que se trata y además tendremos una feria cerca del municipio de realidad virtual también. Estas son las actividades, estimada Yoconda, que tenemos para la Semana de Movilidad y que como Guayaquil estamos fomentando una movilidad sostenible. Ingeniero Miranda, lo he escuchado atentamente y me he detenido a, en este caso, a escribir todas las actividades que hay dentro de esta semana de previa a la concientización para una movilidad urbana sostenible. Pero lo más importante sería entonces la concientización y principalmente que el peatón realmente cumple sus roles así mismo como el conductor. Pero me llama la atención de que actualmente, al menos aquí en el Ecuador, ya se están promocionando motos eléctricas, por ejemplo, el tema de los buses eléctricos, caros también. Esto es parte, constituye quizás una de las alternativas para este nuevo modelo de ciudad como ustedes lo están promulgando ahora. Sí, así es. Y muy buen punto, Yoconda. Tenemos 26 taxis eléctricos y 20 buses eléctricos actualmente. Yo en el 2019 tuve la dicha de poder ir a Chile y en Santiago estaban cerca de 1.500 buses eléctricos y yo me sentía, guau, esta es una ciudad que está creciendo muy bien. Esperemos que Guayaquil alguna vez esté así. Esa es la intención. Pero hay scooters eléctricos que en cambio ya vendrían a ser una forma de movilidad sostenible, pero están trayendo unos problemas. ¿Por qué? No es por el vehículo, sino por las personas que lo conducen. Muchas veces están sin licencia, muchas veces utilizan la vía en contravía o los pasos peatonales para cruzarse. Y eso es lo que estamos trabajando a través de una ordenanza. Primero, para impulsar los vehículos de micromovilidad y segundo, para regularizarlos, ordenarlos para que no exista ningún siniestro vial que es el objetivo principal de la TEM. A propósito del ejemplo que da de Chile, Francia, por ejemplo, recompensa económicamente a quienes acudan al trabajo en bicicleta. ¿Esto será posible en algún momento aquí en el país, principalmente aquí en Guayaquil, para concientizar a los ciudadanos sobre, en este caso, la huella de carbono que está dejando la contaminación ambiental? Esa es nuestra intención. Hay cerca de cuatro elementos fundamentales para incentivar la movilidad sostenible. Uno de esos es la infraestructura ciclista. Estamos por inaugurar cerca de 460 parqueos más a finales o a mediados de diciembre. Ya tendremos esos 400 que se suman a los 100 más que hemos puesto como ATM en la ciudad. Y además de ciclovías, hay un estudio de ciclovías, hay un estudio de sistema de bicicleta pública que ya lo terminamos y estamos por comenzar a ponerlo en acción. Y además de eso, también tenemos lo que usted acaba de mencionar que es importante, el incentivar, el fomentar, el educar. Y desde el piloto de que nació en la tema del trabajo en bicicleta, queremos replicarlo de primero en las demás instituciones municipales como son el municipio, empresas públicas o direcciones municipales que existan para después tocar la puerta al privado y decirle, estamos trabajando en este programa, estamos trabajando en este incentivo, únanse y vamos a ver si ellos también reciben de buena manera y quieren dar este día, por ejemplo, libre o que se haga más temprano o algún incentivo económico. Usted mencionó áreas de ciclovía que ya están especificadas aquí en la ciudad de Guayaquil, pero ¿cuántas realmente tenemos y cuántas necesitaríamos o faltan para que realmente este plan que ustedes están promocionando realmente cumpla con su rol? Lo que le mencionaba es que estamos actualmente realizando un estudio de ciclovías, pero no solamente de ciclovías, construir una ruta nada más, sino algo que una un origen y un destino, es decir, un estudio de red de ciclovías. Estamos trabajando desde la Dirección de Sostenibilidad y Seguridad Vial para que puedan salir a concurso y que nos digan los expertos por dónde deberían cruzar estas vías para que los ciclistas puedan llegar de un destino A a un punto B. Esto lo vamos trabajando de a poco, esperamos que para finales de este año podamos sacar ya este estudio y así el próximo año podrían ir construyendo y uniendo estos nodos de transporte, que es lo que le mencionaba. Ejéñelo, para finalizar la entrevista, ¿considera usted entonces de que Guayaquil está a la vanguardia realmente de estos cambios que usted acaba de acotar? Estamos subidos en el barco y estamos avanzando. Es algo importante. Actualmente tenemos cerca de 50 kilómetros de ciclovías, tenemos más de 300 parqueos para bicicletas en la ciudad y se vienen los 460 más. Creo que estamos avanzando, estoy seguro que vamos a llegar de a poco a una meta que estamos queriendo desde la visión de la alcaldesa de la doctora Cinta Viteri, que es tener una ciudad sostenible, una ciudad inclusiva, una ciudad para las personas. Gracias al ingeniero Álvaro Miranda, director de Sostenibilidad y Seguridad Vial de la ATM por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.